hola qué tal cómo están yo soy dracir bienvenidos a mi canal de una manera que no debía hacer pero tenía que hacerse ya a estas alturas saben de qué trata el vídeo de qué va voy a tratar de no hacerlo tan largo pero voy a decir algunas cosas que tenían que decirse sobre un tema muy importante del que debí hablar y del que no lo hice no porque no me importara sino porque tenía que esperar el momento para hacerlo hace aproximadamente mes y medio se hizo una funa hacia mi persona se publicaron conversaciones privadas que yo tuve con algunas personas y se estuvo diciendo cosas al respecto de los cuales quise esperar para poder hacer un vídeo no diciendo la verdad ni desmintiendo cosas simplemente dando otro punto de vista este vídeo tenía planeado hacerlo de todas maneras pero tuve que adelantar debido a una situación que sí me enervó bastante y del que voy a hablar en esta primera parte se trata de una youtuber que seguramente ya muchos deben saber de quién se trata pero yo no lo voy a mencionar porque no va el caso que se dedicó a hacerme un par de vídeos sobre el tema de la funa lo cual lo comprendo y está en su derecho tenía que defender los ideales propios de esta clase de temas y todo bien con eso de todas maneras yo no pensaba responderle a ella porque el tema de la funa era un tema mío de las personas involucradas y de mi público de la gente que ve mi canal y esta persona era un tercero no pensaba responderle pero el día de ayer dependiendo cuando salga este vídeo seguramente ya muchos han visto el tercer vídeo que me hizo donde ya involucra a otras personas así que ya era el momento de salir y poder hablar quiero aclarar que no iba a hablar de ti no te iba a mencionar para nada en el vídeo que iba a ser sobre el tema de la funa pero estás metiéndote con gente cercana a mí y gente que no tiene nada que ver y por qué digo que no tiene nada que ver porque todos tenemos derecho a dar nuestra opinión en las redes sociales ya sea en youtube facebook instagram y lo que sea y tú te estás metiendo con personas cercanas a mí entiendes te metiste con mi novia hablaste sobre ella mencionaste su canal la mencionaste a ella has mencionado a relaciones antiguas que he tenido mostrando fotos de estas personas también has hablado de algunos amigos que me defendieron pero de ese tema voy a hablar después y no me parece correcto de acuerdo te has enseñado conmigo y el tema tiene que ser conmigo de acuerdo y si mi novia te ha respondido en facebook seguramente lo ha visto y es natural que lo haga tú eres una persona mayor y sé que vas a entender el comportamiento que ella ha tenido así que por favor no te metas con mi pareja no te metas con mis amigos la funa es conmigo y si quieres atacar a alguien atácame a mí y la verdad es que yo no tengo nada contra ti no lo he tenido nunca dejamos de hablar porque simplemente en cierto momento la conversación empezó a desaparecer y creí que ya no teníamos nada de qué más hablar es más la última vez que hablamos tú me dijiste que ibas a sacar de tus contactos a algunas personas y solamente ibas a mantener amigos íntimos entendí que no lo era y dejamos de hablar eso fue todo y sabes que es verdad ni bien salió la funa sacaste un vídeo hablando sobre eso sacaste un segundo vídeo y ahora sacaste un tercer vídeo si tú realmente consideraste que tú y yo habíamos tenido una amistad anterior o si al menos hubieses considerado a mi persona como alguien conocido yo creo que lo más correcto hubiera sido primero hablar conmigo preguntarme qué pasó atrás y oye me enteré de esto qué es lo que ha pasado y lo conversábamos y posiblemente las cosas no hubieran llegado hasta este extremo pero no lo primero que hiciste fue sacar un vídeo aprovecharte de la situación porque si lo hiciste pero sí también sé que estás en tu derecho de poder pronunciarte sobre este tema y yo respeto eso pero pienso que debiste actuar de otra manera y sobre el tercer vídeo que hiciste donde supuestamente dices que esta es la respuesta que yo tengo hacia la funa no los huevos sabes por qué porque a mí me ocurren situaciones en el día distintas yo tengo una vida un trabajo yo no estoy pendiente de la funa a las 24 horas no estoy pendiente de tu canal ni de la gente que te sigue ni mucho menos yo estoy ensañado contigo el comentario que publiqué si es cierto es algo que yo siempre he pensado y lo dije por una situación laboral que la verdad no tiene por qué ser explicado aquí la verdad no le veo la importancia pero mi vida no gira en torno a ti ni las cosas que publico son para ti no son indirectas para ti si mañana yo publico que todo me chupo un huevo también vas a hacer otro vídeo diciendo es y esta es la segunda respuesta de dracir ponte a pensar que a mí me ocurren cosas seguramente a ti también en el autobús en el trabajo relaciones de pareja uno a veces quiere poner cosas y ya está no tienes por qué entrelazar cosas ni sacar conclusiones ahora tú dices pero dracir pudiste hablarme pudimos aclarar el tema entre los dos con qué confianza si para ti parece que no existe el término privacidad y tal vez me equivoque pero tal vez no si yo te hablaba qué garantía sabía de que al día siguiente no saques un vídeo esto es lo que me dijo dracir me dijo esto por privado no quiere que se ventile esto no me diste la confianza de querer hablar contigo y esa actitud de sacar dos vídeos referentes al tema antes de siquiera poder no sé hablar conmigo me pareció una mala actitud ahora no me estoy escudando ni me estoy haciendo la víctima todavía no ha hablado sobre la funa estoy hablando sobre esta situación que ocurrió eso es todo lo que tengo que decir sobre ti por favor deja de meterte con las personas cercanas a mí no te metas con mi novia ella dio su opinión en un vídeo algo que quería decir y creo que todos merecemos la misma libertad de expresión no todos somos comunicadores tú eres comunicadoras yo lo soy así que la libertad de expresión es un derecho de todos tenemos la libertad de opinar lo que queramos y debatir si es necesario pero no renegar de la opinión de otros ni mucho menos ponerlo en su contra ella dio una opinión de algo que ella pensaba que ella considera correcto igual las otras personas que salieron hablando referente al tema cada uno dio su opinión y tienes que respetar eso no no metas a todos en el mismo saco diciendo que me defienden o que no lo hacen porque no es así no es ni blanco ni negro no hay bondad y no hay maldad hay puntos de vista eso es todo lo que tengo que decir sobre ti como lo dije no quería hablar sobre ti pero me visto obligado a hacerlo con todo lo que ha pasado de acuerdo yo no tengo nada contra ti estoy seguro que tú tal vez tienes cosas contra mí al parecer se nota de acuerdo tal vez me equivoque tal vez no pero yo no ahora bien pasemos al tema de la funa que es el asunto en sí esa respuesta que en twitter no es sobre el tema de la funa no es que no me importe pero quería esperar quería esperar a que las cosas pasen para poder dar mi versión sobre este tema el asunto principal aquí es que hace aproximadamente dos meses se filtraron conversaciones privadas mías con otras mujeres conversaciones muy calientes muy viscerales que tuve con algunas mujeres a lo largo de los años porque esto no es algo reciente son conversaciones que han ido juntándose aparentemente el tema principal aquí es que me acusaron de acosador de que yo pedía fotos de que pedía vídeos y que no sé estaba detrás de estas mujeres ahí pidiéndoles cosas y eso si es totalmente falso yo no soy acosador yo no pido fotos así de la nada no es que abro un chat y digo hola soy de gracia y mandarme fotos no pero si debo decir que lo que está ahí sí es cierto si he tenido esa clase de conversaciones si he tenido esa clase de amistades si he compartido fotos videos chats y audios eso sí es cierto sin embargo hay mucho mucho detrás de ello las cosas como las pintan a veces no son y como lo digo aquí no hay verdades no hay mentiras no hay desmentir cosas aquí hay puntos de vista situaciones que ahora tengo que aclarar uno de los puntos importantes que debo aclarar principalmente es que nunca chantaje a nadie nunca acosea nadie nunca extorsione ni obligue a nadie a que haga lo que cometa estas acciones las personas que me han pasado fotos han sido porque han querido hacerlo porque en su momento en estos momentos de calentura en estos momentos de pasión virtual ponle así lo hacíamos todo lo que está ahí ha sido consensuado y en mutuo acuerdo como lo repito nunca obligue a nadie a que me pase fotos ni vídeos ni nada en absoluto todo siempre ha sido de acuerdo a la situación una amistad un compañerismo confianza y una cosa lleva a la otra y ya está y no me salgan con sus temas de que de que eso es pecado de que eso está mal muchos de ustedes lo han hecho yo lo he hecho muchos siguen a chicas en only fans siguen al models a estas góticas culonas cuantos han tenido también amigos virtuales con los que han hecho exactamente lo mismo y saben de qué estoy hablando y saben de qué se trata otro punto del que quería hablar también es de que no están dando el panorama completo ahí hay una persona en cuestión que fue en la primera de la que se mostraron las conversaciones donde ya admite que yo le pasé fotos de que ya me pasó fotos de que hubo esta clase de intercambios y todo queda ahí pero no es así porque con esta persona fuimos amigos y amigos un par de años y no todo fue eso yo nunca la convencí de que me pase fotos nunca le lavé el cerebro para que lo haga ni nada de eso siempre le brindé la confianza que le brinda un amigo y sé que tú lo sabes si estás viendo este vídeo sé que sabes que fuimos buenos amigos y todas las que han publicado esa clase de conversaciones con la mayoría de ellas sé que también saben eso que siempre les brinde confianza amistad siempre hablamos de algún tema ya sea sobre la su cultura gótica o un tema personal siempre me mostré un buen amigo un buen consejero y creo que eso no lo pueden negar de la persona en cuestión principalmente intercambiamos muchas cosas que conté muchas cosas personales tú también me brindaste tu confianza te aconseje sobre qué estudiar sobre estar bien con tu familia siempre te preguntaba cómo te encuentras me preocupaba por ti porque siempre te consideré una amiga pero eso no lo cuentan eso no lo dicen no sólo dicen que dará si le pasaba fotos y ya está y si tal vez ella sienta que me aproveché puede ser pero yo no lo sabía ella admite que se enamoró de mí y que ella misma se sintió presionada enviarme fotos tal vez porque quería que yo sienta lo mismo lo siento no sentí lo mismo siempre te vi como una amiga y las cosas que pasaron fue porque ambos quisimos igual con las otras chicas que me pasaron fotos que intercambiamos en vídeos o conversaciones ambos quisimos hacerlo ambos nos prestamos a la situación tal vez ustedes no lo querían tal vez ustedes se sintieron presionadas es cierto pero yo no soy adivino ni yo no sé qué pasa por sus mentes y nunca fue la intención mía obligarlas a hacerlo siempre fue consensuado siempre les brindé la confianza de un buen amigo y es más con esta persona en cuestión tuvimos una conversación al respecto y sé que te acuerdas cuando ocurrió esta funa sobre el orfer te pregunté te pregunté si alguna vez había sentido que lo que hacíamos estaba mal si te había sentido incómoda con algo y tú me dijiste que no qué me dijiste que te sentías bien conmigo que fue algo de confianza y que sabías que no iba a pasar nada que éramos amigos y es más hasta días antes de la funa hablamos no tú tenías una dolencia física y yo te aconsejé que fueras al médico a verte si se agravaba y lo último que hablamos no fue justamente eso te pregunté si habías ido al médico si estabas bien y qué curioso un par de días después dices que soy una horrible persona que debo caer y está bien puedes opinar eso porque seguramente eso es lo que crees pero qué raro que antes de eso hayamos hablado como si fuésemos amigos no entendí eso y hasta ahora no entiendo qué pasó ahí porque se hubiera notado si estabas incómoda si no querías hablar conmigo si te sentías presionada si te parecía una horrible persona se hubiera notado pero no siempre hablamos con una fluidez buena de amigos y no entiendo qué pasó ahí y si he hecho esto desde hace mucho tener esta clase de conversaciones calientes son situaciones son cosas que pasan y es de lo más normal y quien como existen relaciones físicas también existen relaciones virtuales chat calientes conversaciones intercambio de fotos y vídeos esto es de lo más normal esto existe desde hace 30 años porque hotmail se creó al principio con esa finalidad y claro todo está bien siempre y cuando sea todo permitido y que ambas partes lo permitan y eso es lo que pasa aquí yo nunca he obligado a nadie a que me pase fotos ni vídeos todo siempre ha sido en mutuo acuerdo valga la redundancia y si tal vez a ti te puede parecer asqueroso te puede parecer lo más marrano del mundo y es tu opinión no todos opinan igual hay muchas personas que lo han hecho que lo hacen y que lo harán y esta clase de confusiones puede ocurrir que una de las partes se sienta obligada a hacerlo pero para eso se debe conversar se debe decir yo siempre brindé la confianza a todas las personas y no soy adivino para saber si alguien se siente mal en el fondo y esto no pasa con todo el mundo no crean que yo hablo así con todo el mundo tengo muchas amigas que lo pueden decir con las que hablo totalmente de temas puntuales y ya está estas son situaciones que han ocurrido a lo largo de mi juventud porque si soy hombre me gustan las mujeres me gustan los chats calientes me gusta conversar me gusta también el sexo físico y es normal para finalizar hay un par de cosas que debo decir ya es como la conclusión de esto la primera cosa que debo decir es que si te parece realmente esto mal si a pesar de la explicación que te he dado sigues pensando que lo que hice es repugnante pues ahí está el botón de de suscribir y en las redes sociales está el botón de bloquear y así nunca más vas a saber sobre mí y los invito a todos los que están suscritos en mi canal si realmente se han decepcionado de mí si creen que lo que he hecho está muy mal adelante tienen toda la libertad de alejarse de mí y yo lo entiendo y está bien la segunda cosa que tengo que decir es agradecer a las personas no que estuvieron de mi lado no que me apoyaron ni mucho menos las personas que me defendieron las personas que fueron objetivas que investigaron preguntaron y vieron las cosas más allá de una sola dirección gracias a ustedes por brindar su opinión no voy a decir nombres pero ustedes saben quiénes son gracias gracias a todos los que al menos también me preguntaron por interno gracias qué pasó me enteré de esto pocas personas lo hicieron se dejaron llevar por otros comentarios por una sola dirección y si yo pequé de no sacar este vídeo antes pero pasaron dos cosas uno que el verano se extendió y no no me daba ganas de grabar y segundo que quería esperar un poco pero como lo dije al comienzo me vi en la obligación de sacar el vídeo así de improvisado así de rápido la tercera cosa que debo decir es que mi canal nunca se ha visto envuelto en una situación personal mi canal siempre ha sido de contenido gótico para que la gente pueda aprender de forma simple didáctica y divertida sobre muchos aspectos de la subcultura gótica es lamentable hacer esta clase de vídeos en mi canal pero tenía que hacerse y voy a seguir haciendo contenido para ustedes para la gente que entienda que esto es una situación personal que si erre pero que el canal es sobre otra cosa y voy a seguir aquí y la cuarta cosa que debo decir es pedir disculpas primero a todas las personas que se vieron involucradas en este tema yo no creí de que realmente se sentían mal que se incomodaron con esto o que se sintieron presionadas en hacerlo no creí que tenían esa opinión sobre mi persona siempre las consideré amigas o compañeras al menos a la mayoría y lamento mucho que esto haya sucedido entiendo su posición de querer exponer el tema y yo respeto eso al menos sé que lo merezco mil disculpas a ustedes no espero su perdón pero sí que entiendan que hay más de una verdad y más de un punto de vista lamento mucho lo que ocurrió mil disculpas a ustedes y espero que puedan seguir con sus vidas en adelante pero también pedir disculpas a todos los espectadores conocidos amigos y personas cercanas al canal y a mi persona que se vieron también de alguna manera envueltas en toda esta situación lamento que haya ocurrido esto pero espero que el tema quede ahí en fin eso es todo lo que tenía que decir no voy a hablar nunca más del tema esta es la primera la única y la última vez que lo menciono si les quedaron dudas pueden volver a ver el vídeo ya está y si realmente no te sigue pareciendo bien nada de esto de suscríbete y bloquea me de las redes sociales sin ningún problema y nunca más sabrás de mí yo soy dracir y tal vez sea conmigo hasta la próxima semana gracias